Bienvenidos Santos, iniciamos con el partido que completaba la fecha 6 de la segunda etapa de Liga Pro. En el estadio Alejandro Serrano Aguilar se efectuó el duelo entre Deportivo Cuenca y Delfín, compromiso que terminó en victoria del cuadro local. Traje este resultado así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. En los destacados ecuatorianos en el exterior, Ener Valencia notó un doblete y una asistencia en la goleada 6 a 0 del Fenerbahce ante el Kassim Pasa por la fecha 2 de la Liga Turca. Con esta buena victoria, el equipo del ecuatoriano marcha 3-0 en la tabla general. Pasamos al ámbito local. Tras la brillante actuación de Alexander Alvarado en el partido ante Melet, Esteban Paz fue consultado por la compra del jugador. Recordemos que el joven extremo de 23 años está a préstamo en el club Albo. Lo más probable es que se haga uso de la opción y se quede. Tenemos hasta diciembre para confirmarlo. Estamos trabajando para armar el plantel de 2023 y Alvarado está confirmado dentro de ese esquema, afirmó el presidente de la Comisión de Fútbol de Liga de Quito. La verdad que siento bastante feliz, bastante contento. Este es el primer llamado, como lo decías, a la selección de mayores, pero asimismo lo tomo con mucha tranquilidad, con mucha calma, porque sé el puesto que voy a ir. No me hago falsas esperanzas, no me hago falsas ilusiones, pero sí, voy con todo el ánimo, el optimismo y la responsabilidad de dejar en alto Guayaquil City. Sí, un sueño cumplido, pero lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse y eso es por lo cual voy a luchar ahora, mantenerme en la selección ecuatoriana. Es algo que he venido buscando por mucho tiempo y que ahora se ha dado para salida. Yo tengo que ser realista, tener en cuenta muchas cosas y dentro de todo eso lo único que tengo que ser es muy claro, muy objetivo y tener en cuenta que se vienen situaciones difíciles, sobre todo porque hay cuatro arqueros que están peleando el puesto de titular en la selección que tienen muy buen nivel y que han demostrado a lo largo de toda su carrera que pueden llegar a conseguir ese puesto. Entonces, los pies sobre la tierra, esto ha sido un logro, es un objetivo alcanzado, pero como dije, ahora lo difícil va a ser mantenerse y es lo que voy a luchar de ahora en adelante. Fueron las palabras de Gonzalo Valle, arquero de Guayaquil City, tras su llamado a la selección para el microciclo de arqueros. A estas horas, el guardameta ya se encuentra en la casa de la selección. Terminamos con Carlos Zambrano, defensor de Boca Juniors. Esto debido a que el central peruano apareció con el rostro golpeado en el inicio del segundo tiempo de Boca Juniors vs Racing y se confirmó que se peleó con su compañero de equipo, Darío Benedetto. Este lamentable suceso entre ambos jugadores habría ocurrido previo a la salida al campo de juego.